Que bonito cochecito Que bonito cochecito Que rueda de cuesta abajo A esa joven me la llevo Aunque me cueste trabajo Que culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Cuando pase por tu casa Yo te debí ser regando Unos verdes clavelitos Que apenas iban brotando Que culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Ya con esta me despido No se va mi potro Se va mi potro a sabache Aquí se acaba cantando La redoba del Guisache Que culpa tiene el Guisache De haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto